La música y poesía La música y poesía Pero yo pienso que el Instituto de la Universidad Central Es el que me dio las bases para que yo me dedicara a Portugal La música y poesía La música y poesía La música y poesía Llegando al desamor Antes a meta Sin remedio Otoño azul que no rojo Ovas perentes del suelo Talles descontrolados Sobre el altar un sacrificio Y restos de sangre Y un corazón abierto de palio palo Encuentro en el manto Tañante árboles Amarillando Que camina a mi paso lentamente Permitidme contarlo a mi manera Quiero coser mi futuro Quiero coser mi camino Al filo de tu guadaña Y tus manos Buscarán el respaldo de mis manos Al calor de otro tiempo de vivir Admiramos la estrella suspendida De su arco de luz Tardes de otoño En las que la luz Engrandece la quietudia de los árboles Antes de que un viento locuaz Arrebate sus hojas De madrugada a ella A él a media tarde Qué noche Y qué tarde tan amargas Otoño cruel ¿Por qué me hiciste tanto daño? No me sirve al adorno de metáforas Ni muy bellas palabras No sentidas Mi amor por ti Te busca entre las rocas Un silencio sepulcral En una extensísima estancia Soy el otoño Vengo a traer la tristeza A la gente Los cabellos dorados de los chocos Ingrávidos Volando La música La poesía Y la pintura Se marcha y se lleva la locura Las noches de amor Te desenfreno El verano pasó como un suspiro De puntillas Nadando en superficie Que al árbol va arrancándole sus hojas Y al suelo va restando colorido Otoño Tu humedad llamando a las puertas Te toca a los blancos que comienzan a paredes Una generación Con la que no se me hubiera ocurrido Juntarme en toda la vida Veré los desnudos árboles Que sin pudor Nos muestran su verdad El calor del estrio Languidece Con ecos de otoñal Melancolía Aplausos 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 Aplausos